Estoy abierto a todo. Farmacología, sí, he dicho farmacología, química, chasca, matraca. Eso, esteroides. Mierda. Ya este vídeo no lo puedo monetizar. Bueno, da igual. ¡Buenos a todos, vigorexicos! ¿Qué tal? ¿Cómo va ese día? Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Llevo... Soy un puto descartado, o sea, llevo exactamente 7 meses sin subir un vídeo al canal. Lo sé, lo sé. Vais a tener explicaciones y vais a tener muchas nuevas. Así que poned cómodos. Podéis escucharme simplemente, porque total, para verme el careto. Entonces, voy a intentar ser lo más breve posible para poneros un resumen de lo que ha pasado hasta ahora con mi vida. Y os voy a contar numeradas que se vienen al canal porque volvemos. Antes que nada, lo primero, sí, he cambiado de hábito, he cambiado de casa. Y sí, me estoy quedando calvo por los terroides. Es lo que hay. El setup sé que no es el mejor del mundo. Lo sé. La ventana, la luz, con... no sé. Pero es que ya sabéis que yo soy un tío muy básico. Entonces, me la suba un poco, sinceramente. La verdad. El caso es que me escuchéis y ya está que es importante lo que tengo que decir porque volvemos al canal. ¿Por qué leer toda esa aparición después de tantísimo tiempo? Pues muy sencillo. Resulta que, como sabíais bien, yo estaba viviendo solo, ¿vale? Pero sí que hubo un problema con el casero, que además es mi primo, que decidió volverse, que era quien me tenía el piso alquilado, volverse a vivir aquí, precisamente a ese piso que yo tenía alquilado, que ahora además lo ha vendido. Aquí viene... no sé por qué estoy dando tantas explicaciones, pero yo qué sé, por contaros un poco de mi vida, ¿no? Y básicamente, pues, sin margen de maniobra, tuve que volverme de nuevo a casa de mis padres y aquí estamos. Entonces, mientras encuentro algo de nuevo, pues, que me merezca la pena, pues, aquí estoy depretado. Ya sabéis. No, hombre, a ver, estamos contribuyendo con la familia y demás. No me seáis malpensados. ¿Vale? De hecho, además, se me hizo un poco difícil, la verdad, que volver a casa de nuevo de mis padres, después de tantísimo tiempo viviendo solo y demás, con mis manías. Además, yo soy muy especialito, soy muy raro, soy muy bipolar, soy muy mío. ¿Qué queréis que haga? Soy muy propio. Entonces, me cuerta. Y más con una familia de la que es tan diferente a mí, en cuanto a hábitos y demás. Ya os digo, o sea, no es que sea mi familia tampoco nada raro ni malo, simplemente que yo soy el raro ya de por sí. Pues entonces, además, somos diferentes, pues cuerta, porque choco mucho, ¿no? Además, tengo hábitos muy diferentes, yo me acorto muy temprano, me levanto muy temprano, en fin. Bueno, cosas que creo que realmente no vienen al caso, pero bueno, por hablar. Entonces, eso sumado a que ya haya un tiempo desmotivado con el canal, ya que entre que el algoritmo yo no sé qué cojones le ha pasado, porque se ha jodido, pero una puta barbaridad y no da visibilidad a los vídeos y demás. Aparte de eso, y de que después de haber estado subiendo 350 vídeos exactos, sí, porque son 350 los vídeos que hay subido a este canal después de cuánto, 5 años, no sé. 5 años, por lo menos, ¿vale? Entonces, sinceramente, que después de 5 años hayamos llegado ni siquiera a 5.000 suscriptores, pues, a ver, que no desacredito ni desagradezco, o sea, lo que tenemos aquí creado, porque pienso que es una comunidad en la que nos queremos mucho y, sinceramente, mejor, poco y de calidad. No más vale calidad qué cantidad se aplica, digamos, así dicho, ¿no? Pero, coño, después de 350 vídeos con lo que es la edición, lo que es, implica todas las horas de trabajo invertidas, que tenga uno tan poco rédito, hortia, pues desmotiva un poco. Eso sumado a la situación, ¿no? Que tuve que volver y tal. Bueno, pues, necesitaba un reset y dije, mira, voy a pegarme un tiempo. Eso sí, he seguido muy activo por Instagram y sigo por Instagram mostrando todo, absolutamente, mi día a día, mi preparación, todo, mis comidas, mis entrenamientos, como siempre, a diario, contenido diario en Instagram, así que seguidme, si no me seguís, Javier Pulido 69, importante el dato. Y los que me habéis estado siguiendo por ahí, pues habéis visto que he seguido publicando todo, ¿no? En cualquier caso, ya no sé ni lo que estoy diciendo, sinceramente, pero no voy a meter ningún corte ni hortia, os coméis el vídeo y a quien no le guste, pues que se largue, ya está, es así de simple, ¿vale? Porque no pienso editar un carajo, sinceramente. Entonces, necesitaba, bueno, que no sé si lo he dicho, pero que me seguíais en Instagram, ¿vale? Lo he dicho ya, no lo sé, bueno, da igual, eso. Y así también estáis más al día y de forma más rápida, más... No me salió la palabra, cojones. Más instantánea, eso es. Porque aquí ya se sabe que uno edita un vídeo, ¿vale? O sea, primero lo graba, luego lo edita. Y entre que lo graba, lo edita y lo sube, pues mínimo pasan tres o cuatro días, ¿vale? Entonces, Instagram es más directo y es más instantáneo, es más en el momento. Así que eso. Pero bueno, yo tampoco viene al caso. Y ya no sé lo que estaba diciendo, tío, se me fue la puta olla. Bueno, lleva un tiempo en el que digo, mira, desconecta un poco de YouTube y replantea un poco qué vas a subir, cómo vas a reenfocar el canal y qué tipo de contenido vas a subir y cómo vas a subirlo. Y al final, pues ya ves, tengo un setup aquí maravilloso. Estoy grabando aquí con un trípode reventado y la cámara del móvil. Pero bueno, al final, tampoco es que me lo haya ocurrido mucho en ese sentido. Pero aquí estamos. Porque se vienen novedades, ¿vale? Lo primero sí que os voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha ocurrido durante todos estos meses. Porque la última vez que nos vimos en cuanto a lo que era mi día a día, tengo un flato. Perdón. Fue un entrenamiento en casa y un día en mi dieta en casa. ¿Dónde va a ser, si no? Porque además estábamos confinados aquí en España. Durante la cuarentena, ¿vale? Al principio de lo que era el proceso de definición que empecé en cuarentena, porque masa muscular no iba a seguir ganando. Entonces lo que hicimos fue un proceso de definición durante ese periodo de confinamiento, ¿no? Entonces, fueron 15 semanas y los resultados fueron los siguientes. Vale, os dejo por aquí una foto. Empezamos con 80 kilos y bajamos a 69. Sí, muy flaco, muy escuálido, ya lo sé. Muy lejos de mi estado de forma. Pero, ¿qué queréis? Fue después de haber estado con 77 kilos secos, que acabamos la definición anterior, la última, ¿vale? 77 kilos secos, ¿qué pasó? Que después de eso, pues tuve la cirugía, ¿vale? Eso me dejó hecho polvo. Y la cirugía, apenas empecé el volumen, me entroncó de nuevo con el tema del confinamiento. Y al final, pues acabé hecho polvo y perdí un montón de masa muscular. Un montón, una puta barbaridad. Cuando acabó el confinamiento, coincidió con haber acabado la fase de definición, ¿vale? Y entonces, hemos empezado una fase de volumen con la cual llevamos ya 5 meses y medio y llevamos ya 10 kilos encima, ¿vale? Metidos. Más o menos ahí en buena condición, más o menos. Pero bueno, vamos ahí. Al final son 10 kilos, que ojo, mételos tú, manteniendo más o menos la cintura a raya y el porcentaje de grasa más o menos a raya. Ojo, son 10 kilos, no es ninguna tontería. ¿Vale? Ni con charca ni sin charca. O sea, son 10 kilos más. Eso, meterlo así, sin taparse, es jodido, ¿no? Es cuestionable. Entonces, así es como va la cosa, ¿de acuerdo? Y creo que ni tan mal, ¿de acuerdo? Empezamos eso, con 69 kilos. Y hoy estoy pesando 79 kilos con 1, exactamente. O sea, un poquito más de 10 kilos exactos, ¿vale? Eso sí, en resumen. Ahora mismo estoy en preparación. Han sido dos preparaciones, lo que llamamos de volumen, o sea, 5 meses y medio. Una primera preparación, o ciclo con fármacos, ya sabéis cómo queréis llamarlo. De 12 semanas la primera. Luego hicimos un puente, ¿vale? De 4 semanas y luego hemos empezado otra preparación que ahora mismo esta es la semana 7, ¿vale? De otras 12. Y ya, pues, en función de cómo acabemos, ya veremos si entroncamos con otra y seguimos el volumen adelante. O si paramos y definimos un poco y hacemos una pequeña limpieza. O si seguimos... Ya veremos. En fin. Ya os seguiré contando más detalles, os iré mostrando un día en mi dieta. Eso lo vamos a seguir haciendo, ¿vale? Os seguiré por aquí mostrando de vez en cuando, pues, esos vídeos de un día en mi dieta. De cómo lo estoy haciendo, de aspectos sobre mi preparación, sobre cómo estoy enfocando el volumen, la rutina. Grabaremos entrenamientos de nuevo, ¿vale? Todo eso va a seguir ese tipo de contenido. Os digo ya que va a estar ahí como siempre ha estado, ¿vale? Esos días en mi dieta. Que es lo que principalmente ha estado subiendo prácticamente. Entonces, eso. La verdad es que estoy bastante contento, muy motivado. Como es incluso, pues, estoy perdiendo el pelo. Y me estoy poniendo mamadísimo, ¿vale? Entonces, si no, ya veréis la mutada que estamos metiendo y pinta muy, muy bien. Estoy súper contento y creo que es la mejor fase de volumen que estamos haciendo hasta la fecha. Desde que empecé a entrenar y demás. Así que muy guay. Luego, después de esto, pues, os comento un poco lo que va a ser el contenido que vamos a... No sé si se me está olvidando. O algo respecto a todo esto de lo que es el volumen. Pues, creo que no. Realmente, exactamente. Ah, vale, sí. Lo del enfoque Blas & Cruys, esa es. Desde que acabó el confinamiento, ¿vale? Por haber perdido toda la masa muscular que he perdido. Y que además, sabiendo que tengo 30 años recién cumplidos, hace exactamente 3 días. Gracias por las felicidades. Gracias. 30 años y, claro. A ver. Haciendo el enfoque de ciclos por ciclos. ¿Vale? Con lo que se pierden por ciclos y demás. Y todo el tiempo de recuperación y demás. Que al final es recuperar para volver a chascar y volver a inhibir el eje. Entonces, es como que no tiene mucho sentido. Y sabiendo que voy a muerte a nivel competitivo. Que ya hablaré de mis objetivos y demás. Entonces, pues, estaríamos hablando de que igual, sabiendo que esto lleva tiempo, incluso chascando, pues, al igual llegaba a mis objetivos, pues, no sé, quizá en 2030. Y, la verdad, no me apetece llegar a mis objetivos deportivos y conseguir un carnet pro con 45 años. Pues, no. No me apetece, sinceramente. Entonces, siempre tratando con analíticas, revisando sus valores de salud, siempre, pues, lo que hemos hecho ha sido optar por un enfoque de Blas & Cruyff. ¿De acuerdo? Que, para quien no lo sepa, es hacer puentes entre ciclos. En los que se supone que entre ciclo y ciclo, pues, lo que se hace es añadir una dosis de TRT, ¿vale? Terapia de reemplazo hormonal o terapia de reemplazo de TRT, lo que añadimos, pues, dosis fisiológicas, ¿vale? Para que, durante ese periodo de puente, ¿vale? En lo que recuperamos el organismo, pues, a nivel de perfil lipídico, colesterol y demás, a nivel de glucemia, a nivel de tiroides, a nivel renal, a nivel hepático, a nivel de salud cardiovascular, a nivel de contado de glóbulos rojos, hematocrito y demás, a nivel inmune. En lo que hacemos esa recuperación, durante ese tiempo de puente, pues, mantenemos las ganancias, haciendo que los niveles basales de TRT estorcerona, pues, estén en un rango adecuado y no se pierda esa masa muscular que se ha ganado en ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, un TRT, una dosis fisiológica, es decir, no por encima de lo normal, sino una dosis fisiológica para eso, ¿no? Para que se mantenga en un rango normal en la parte altita, pero normal, ¿de acuerdo? Para mantener esas ganancias. Y así, pues, llegar a los objetivos antes, ¿vale? Básicamente. Sabiendo que mi vida está prácticamente enfocada en el culturismo y que voy a muerte, y que es una decisión que he tomado personal yo, ¿vale? Esto, por un lado, así que me vas a encruir, y ahora con este nuevo enfoque es cuando vamos a empezar a mutar muy seriamente. Bueno, ya estamos en ello, pero se va a empezar a notar y lo notaréis. Vale, esto es sobre todo lo que es a nivel deportivo, mi preparación y demás, ¿vale? Y después de toda esta chapísima magna que estaréis hasta los mismísimos cojones aquí entre tú y yo, de mí, pues, ¿os jodéis? Ahora viene lo que es el enfoque, y ya os he contado un poco lo que ha sido de mi vida. Os voy a contar lo que ha sido, o sea, lo que es el enfoque, ¿vale? Del canal, ¿vale? Vamos a seguir con el tono, o sea, os seguiré contando aspectos de mi preparación. Os iré mostrando el proceso, la evolución, ¿de acuerdo? Os iré enseñando días en mi dieta, os iré enseñando los entrenamientos. Y también haremos vídeos de concretos específicos que me dejáis, se aceptan sugerencias, las dejáis aquí en la cajita de comentarios, cabrones, de temas de los que queréis que hable en general, sobre entrenamiento, sobre nutrición, sobre suplementación, sobre fisiología, sobre farmacología, sobre culturismo, lo que queráis. Estoy abierto a todo. Farmacología, sí, de hecho, farmacología, química, chasca, matraca. Eso, esteroides. Mierda. De arte vídeo no lo puedo monetizar. Bueno, da igual. Esto es de arte, hablar de lo que queráis, ¿de acuerdo? Entonces, temas sueltos, así. También haré vídeos de reflexión, motivación. Según me pille un día que me apetezca, digo, ah, me he dado el venazo, pues hablo de Erto. Y Artaya, si no sirve a todos, o por lo menos a mí, así me desahogo. Y Artaya, que le sirva, pues bien, y aquí no, pues oye, yo qué sé, no se le puede caer bien a todo el mundo, no le puede servir a todo el mundo. ¿Qué cojones se le va a hacer? Bueno, y ahora viene la novedad más importante, ¿vale? Porque Erto me lo habéis pedido muchos. Y cuando digo muchos, esta vez no exagero. Eso no significa que otras veces haya exagerado. O sí, no sé, nunca lo sabréis. Pero en serio, ahora en serio. Me lo habéis pedido muchos en Erto's Dier porque hice una publicación en Instagram preguntando qué queréis ver en el contenido del canal. Y muchos me habéis coincidido, y cuando digo muchos hablo más o menos de unas 20 personas o algunas más, ¿vale? Por direct, principalmente por Instagram, incluso en los comentarios de esa publicación en concreto que hice, me habéis dicho que hable sobre culturismo, ¿vale? Entonces, viendo el percal y viendo el panorama, dado que a nivel hispano, ¿vale? Hispano hablante en general, no hay canales que hablen de la actualidad del culturismo, a excepción de Roberos Pedales y también Fernando Arroyo, ¿vale? Que sí que hablan de la actualidad del culturismo más o menos, ¿de acuerdo? Y es un buen enfoque, la verdad que les sigo mucho. Tengo contacto con ellos a veces y la verdad que me parece un contenido de verdad de calidad. Pero lo mío va más allá y además seré el primer cartellano parlante, ¿vale? No latino, sino cartellano, de aquí, de España. Madre mía, no soy un patriótico ni nada de eso, es raro. Pero eso, ya me entendéis. Voy a ser el pionero, y estoy completamente seguro, en hacer un noticiero, digamos, un informe a nivel de noticias de culturismo, ¿vale? La sección se va a llamar Culturismo al día, ¿vale? Y va a ser un programa, digamos, o algo así, es como una especie de Deporter 4, ¿vale? Pero del culturismo. Para aquellos a los que les gusta el culturismo, pero tengan que irse a canales británicos, a canales americanos, donde no entiendan ni papa, pues aquí vais a tener un sitio donde podáis estar actualizados y al día de todo lo que está aconteciendo en el culturismo, ¿vale? Actualizaciones de estado de atletas, tanto amateurs, incluso, sobre todo principalmente de la Pro League, aunque si veo a lo mejor material interesante de la Elite Pro, por ejemplo, pues sí que también, pero sobre todo principalmente de la NPC y FBB Pro League, ¿vale? La que clasifica a la Olimpia. La que casi todo el mundo conoce. Entonces, en tanto de atletas amateurs como de atletas en off-season, ¿vale? Os iré enseñando y mostrando cómo van los atletas y además iré haciendo análisis y valoración de todo y iré comentando aspectos y detalles que vaya considerando, ¿vale? Os lo iré mostrando y también os iré comentando, pues, futuros y próximos shows, campeonatos, ¿vale? Cuándo son, qué tiempo queda y cómo están los atletas de cara al tiempo que queda. Os iré mostrando actualizaciones y también hablaremos, pues, de cada campeonato que vaya surgiendo, ¿vale? Haremos previsiones, haremos predicciones. También os enseñaré los resultados de cada campeonato del material que pueda rescatar de las categorías masculinas, ¿vale? En general, Men's Physique, Classic Physique, 212 libras y Open, la categoría abierta. Los bigardos, los buenos, ¿vale? Así que empezaremos, bueno, con una semana previa al Mértero Olimpia, que es ahora en diciembre, ¿vale? Y por ahí va a ir el contenido un poco del canal. Os iré enseñando todo a nivel de actualizaciones. Un programa semanal, ¿vale? Los domingos, ahí para que os sentéis tranquilitos el dominguito, a ver culturismo. A los que os guste ya, pues, para que este saldí tengáis un sitio donde poder acudir a información, ¿vale? Real, objetiva. Y también, pues, eso, ¿no? En la que yo haga mi propio análisis y espero que os sirva y os entretenga, ¿de acuerdo? Yo, también aparte, otro flato, perdón, es que vengo de entrenar y me acabo de cargar el porto entreno y estoy comiendo 4.000 calorías y estoy harta la boca. 4.000 calorías al día, no en una comida, ya me entendéis. Entonces, y para los que, pues, no entiendan mucho de culturismo y quieran harta al día y quieran empezar a aprender y quieran empezar, pues, eso, ¿no? A ver este deporte y empezar a iniciarse en él, pues, aquí vas a tener un sitio donde vamos a ver todo lo que va ocurriendo y quien se quiera enganchar aquí al carro, pues, que se enganche y punto. Vamos a petarlo y vamos a ir, vamos a ser pioneros, ya os digo, y vamos a ser el primer canal español que hable de culturismo y esté actualizado, ¿vale? Al día y eso. Y os voy a enseñar absolutamente todo lo que vaya ocurriendo durante todas las semanas de todo el puto año. Me comprometo con vosotros, así que vamos a darle caña. Espero que después de comprometerme no haya ninguna semana en que tenga una semana jodidísima y no pueda subir vídeo porque entonces me vais a matar, lo sé. Bueno, creo que me entenderéis, pero no, voy a hacerlo, ¿vale? Así que nada más. Bueno, ya está, un poquito más. Comentadme qué os han parecido las novedades, si os alegráis de verme o no, no sé, igual os dice, vete tal como has venido porque no te queremos aquí, ¿no? En YouTube. Yo qué sé. Bueno, decidme lo que queráis. Recibo esa, espero vuestro feedback y los comentarios. Comentadme qué os parece, pues, eso, la vuelta, el enfoque del canal nuevo. Si queréis ver más cosas, añadiríais más cosas al contenido. Y eso, mínimo, ya os digo que voy a subir un vídeo semanal de culturismo al día, ¿vale? Ese informe noticiero sobre la actualidad del culturismo en español. Os digo que vamos a ser los pioneros. Y luego, pues eso, aparte, pues os iré mostrando, como siempre, lo que es mi preparación a nivel deportivo, como siempre. Y, pues eso, hablaremos sobre culturismo, fitness, nutrición, entrenamiento y todo eso en general en vídeos monotemáticos, concretos, hablando sobre temas concretos. Que, si queréis que hable sobre temas concretos, pues solo tenéis que dejármelo en la caja de los comentarios. Yo lo tendré en cuenta y haremos vídeos sobre lo que queráis, ¿vale? Entonces, mínimo un vídeo semanal y, seguramente, la idea es subir un par de vídeos semanales. Mínimo el de culturismo al día y luego, aparte, pues, alguno otro, sobre todo lo que os acabo de comentar. Y creo que ya no se me ha olvidado nada más. Y menos mal, porque creo, no sé cuánto llevo ya, pero calculo que 20 minutos, por lo menos, porque se me va la puta olla. Así que, nada, espero que, bueno, que salga el océano un tanto como a mí, porque, ya le digo, llevaba siete meses, pero al poder darle muchas vueltas y reenfocar bien el contenido, tengo una idea clara de lo que quiero volver a mostrar. Y aquí estamos de nuevo. Nunca me fui, ¿vale? Seguí en el Instagram, ahí estaba, y os irto a que me, os insto a que me sigáis en Insta... ¡Joder! Corta, Erto, tío. Bueno, que, pues eso, que me alegro mucho de estar aquí de nuevo con vosotros, que perdonad la ausencia, y ha sido simplemente por eso. Pero lo he dicho, nunca me he ido, sigo aquí. Y nada, iré subiendo contenido, también tengo algún material por ahí por subir, como alguna entrevista con Sergio VLC, por ejemplo, con Jaime Cacho, entonces os iré mostrando todo y subiendo todo, y os iré avisando también, ¿vale? Y está pendiente esa aberta gran, que por ahí también iré indicando qué es lo que voy a ir subiendo, cuándo, y demás. Y lo he dicho, que os doy abertas sugerencias para hablar de lo que queráis, ya no me voy a cortar ni un pelo, y hartamos aquí para relanzar el canal y hacer que esto suba y crezca como nos merecemos aquí todos, ¿o no? ¿Qué pensáis? Pues eso, lo he dicho. Muchísimas gracias a todos por hartar ahí, y como siempre, a tope, ¡hortiga!